Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video les quiero mostrar que vinimos aquí de cacería y nos encontramos la nueva serie de Exóticos Envy. Y miren nomás qué chuladotas. Aquí tenemos el McLaren. Acá por este lado está este BMW. Y no manches, miren nomás lo que nos acabamos de encontrar, amigos. El Chasecito del Porsche. Miren nomás qué chulada de carrito. Qué suerte nos tocó el día de hoy, amigos. Yo ya tenía dos años que no encontraba un Chase. Y miren nomás qué chulada. Por acá también tenemos este Lamborghini. Ah, no manches, está chido este Robster. Por aquí hay algunos de los Thundercats. Acá más Thundercats. Acá hay otras partes de los de Exóticos Envy. Más Exóticos Envy por acá. Y el de los Beatles también. No sé si lo miraron por ahí. Está muy chido esa pieza. Yo no colecciono esos camioncitos, pero para los que les gustan. Ahí están. Miren nomás qué chulada. Qué piezas nos salieron, amigos. Pues nos los vamos a llevar estos dos. Y ya más tarde en la casa, amigos. Pues vamos a estar abriendo por lo menos el Lamborghini. El otro lo quiero dejar en su blister. También nos salieron aquí algunos dos packs. Pero estos yo no los colecciono. Como de la marca Ford. Viene un Escort y el otro es un Crossbow, algo así. Ah, la neta. Son como cuatro que están aquí. O cinco. Son cinco. Y pues esos no me gustan. No me los voy a llevar. Aquí los vamos a dejar. Y es lo que salió, amigos. Nos vemos en la casa ahorita para abrir estas mantequillas que nos salieron ahí para que se quemen la pupila. Aquí también están algunos Ultra Hots. Miren nomás. Pero pues no, nada chido. Nada que me convenza. Y amigos, pues ya estamos recuperando algo del toque que teníamos antes de encontrar piezas más o menos chidas. Vamos a seguir tratando ahora sí de venir más seguido a las cacerías. A ver qué sale. Hace algunos días también encontramos la Chevy. Y encontramos ahí algunos cinco packs muy, muy chidos. Ahí se los recomiendo el video. Si no lo han visto, vayan láncesse. Encontramos ahí unas piezas muy chidas. Y pues ahorita nos vemos para destapar esta chulada. Y sí, amigos. Aquí ya hemos sacado el Lamborghini anaranjado a pasear de los exóticos Zenby. La verdad, está chida esa serie. Yo la verdad no pienso traer ya más series completas. Solamente los que me gusten. Me gustó este. Pues encontramos el Chase y nos los trajimos. Esos dos solamente. Y pues aquí lo tenemos liberado para que lo ven. Y se quemen la pupila con esa belleza de este lamborcillo. Y otra cosa. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, comenta, comparte. Que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que se la pasen chido. Adiós. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Gracias.